¡Fuera, correa, fuera! ¡Fuera, correa, fuera! Pedimos a los manifestantes... ¡Fuera, correa, fuera! Y no, y no te da la gana una dictadura como la venezolana. ¡Caso presidente! ¡Caso presidente! ¡Caso presidente! ¡Colo, po, po! ¡Colo, po, po! ¡El que nos haces un conredo maricón! ¡Colo, po, po! ¡Colo, po, po! ¡Caso presidente! 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 ¡Acuál es la fuerza de eso! ¡Ustedes tienen que salvar a nuestra casa!